Sí, seguro que esperabais ver este vídeo inmediatamente y con todas las facilidades del mundo. Y yo también. Yo también esperaba subir este vídeo sin ninguna clase de complicación o restricción. Pero por desgracia nuestros maravillosos amigos de Fox no han pensado de la misma manera. Y valiéndose de sus Vox, han decidido bloquear mi vídeo mundialmente. Y todo ello a pesar de las constantes impugnaciones que he realizado con todo el derecho del mundo amparándome en el fake news. Porque ni busco robar contenido de terceros ni generar ninguna clase de beneficio. Tiene gracia que en un vídeo en el que trato de denunciar cómo algunas personas intentan aprovecharse de la ley y utilizarla como instrumento para joder a otras personas, los de Fox utilicen las leyes del copyright y de las de YouTube como instrumento para joderme a mí. Sí, tiene gracia de cojones la ironía. Por lo que me he tomado la libertad de subir íntegramente y sin censura este vídeo a Vimeo y dejaros con el enlace correspondiente en la caja de comentarios de este mismo vídeo que tenéis justo debajo. Más no puedo hacer. Así que pinchad en el enlace, disfrutad del vídeo tal y como yo lo quería que lo disfrutarais y dadles besitos de chocolate con todo el amor y el cariño del mundo a todos los responsables de Fox por esta hija putada.